Vamos a abrir nuestras Biblias En el libro de Josué, capítulo 3, verso 5 Josué, capítulo 3, versículo 5 Vive Cristo para siempre, aleluya A su nombre sea la gloria Josué, el capítulo 3, verso 5 Léalo conmigo por favor Y Josué dijo al pueblo, santificados Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros Otra vez Y Josué dijo al pueblo, santificados Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros Amén Sientes hermano, por favor Quiero compartir un momento la palabra del Señor Bajo el título, Dios es Hacedor de Maravillas Nuestro Dios es Hacedor de Maravillas Todos nosotros conocemos este pasaje Este es un libro hermoso Donde Encontramos ahora a Josué Guiando el pueblo A la tierra que Dios les había prometido Y después de la muerte De Moisés Ahora Están a punto de Comenzar Las conquistas Para apoderarse de la tierra Que Dios Les había prometido Pero tenían un desafío muy grande Por delante Y ese desafío era Cruzar El río Jordán Y El Jordán pues como dice La palabra estaba Estaba Crecido Se había desbordado Por sus riberas Y Y era de verdad Difícil Todo el pueblo Que iba a atravesar El río Jordán Para luego llegar A Jericó Y conquistarla Así que La labor que había Por delante Era grande Era enorme El trabajo Por hacer Y como es normal Cuando llegan Los desafíos Los retos Llega también La duda Llega La incertidumbre Llega La crisis De fe Será que puedo Será que soy capaz Será que Que si Será que no Y Josué Necesitaba Una palabra De aliento Una palabra De ánimo Para enfrentar El desafío Enorme Que tenía Adelante Y es cuando Dios Le dice A Josué Y dijo Y Josué Dijo al pueblo Santificados Porque Jehová Hará Mañana Maravillas Entre vosotros Iban a cruzar El mar rojo Iban a llegar A la tierra Prometida Pero se Necesitaban De milagros Se necesitaba De una intervención Divina Se necesitaba Que Dios Extendiera Su mano Para que El sueño De conquistar La tierra Prometida Se convirtiera En una realidad Pues Dios Le dice a Josué Que no hay problema Porque Él es Hacedor De maravillas Y le dijo A Josué Usted Esté tranquilo Usted Lo único Que tiene Que hacer Es Obedecerme Hacer Mi voluntad Por lo demás No se preocupe Creo que Dios vino A recordarle Lo que le había Dicho En el capítulo Uno Cuando Dios Le dice Nadie Te podrá Te podrá Hacer frente En todos Los días De tu vida Como estuve Con Moisés Estaré Contigo O sea Le dijo Dios No se preocupe Y Dios Y Dios De antemano Le dice Que iba A tener Éxito Si Él le Obedecía Y le Dice Nunca Se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que De día Y de noche Meditarás En él Para que Para que Hagas Y guardes Conforme A todo Lo que En él Está escrito Y cual Sería El resultado Porque Entonces Harás Prosperar Tu camino Y Dios Le dice Y todo Todo A pesar De las Dificultades Pero todo A pesar De los Problemas Pero todo A pesar De los Enemigos Que se le Iban a Oponer Pero todo A pesar De las Adversidades Pero todo A pesar De las Luchas Que iba A tener Dios Le dice Si usted Me obedece Le dice Todo Te saldrá Bien Ese era El secreto De Dios Para el éxito De Josué Le dijo Todo le va A salir Bien Y ahora Dios Le dice En este Verso Que Mandar Al pueblo A santificarse A consagrarse Porque Él iba A hacer Maravillas En medio De ellos Bendito Sea el Señor Entonces Mire que El propósito De Dios Siempre Ha sido Manifestar Su poder En medio De su Pueblo Ese es El propósito De Dios Manifestar Su poder En medio De su Pueblo Ese es El propósito Para eso Vino Cristo No para Usar Su poder En beneficio Propio Sino Para usar Ese poder Para bendecir A otros O sea Siempre El propósito De Dios Es Manifestar Su poder Dios Quiere Manifestar Su poder En mi Vida Dios Quiere Manifestar Su poder En su Vida En su Hogar En su Casa En todas Las áreas De su Vida Dios Quiere Manifestar Su Poder Pero Mire que También Es Claro Que El No Lo Hará Si Su Pueblo Vive De Cualquier Manera Si Su Pueblo Se Acerca A El De Cualquier Manera No Podemos Dudar De Lo Que Dios Es Capaz De Hacer De Lo Que Dios Puede Hacer Dios No Conoce Lo Imposible No Hay Nada Que Se Le Presente A Dios Y Le Diga Usted No Puede Conmigo Usted No Es Capaz No Esos Desafíos Eso Es Imposible Eso No Se Puede O No Puedo Para Dios No Existe Alabado Sea El Nombre Maravilloso Del Señor Pero Él Quiere Obrar En Su Pueblo Pero Para Eso Es Importante Que Su Pueblo Viva Para Él Viva Para Dios Él Exigía Que Su Pueblo Estuviera Santificado Para Él Manifestar Su Poder En Medio De Ellos Mire Que Este Este texto Nos Dice Lo Que Dios Quería Hacer Con Israel Dios Quería Hacer Maravillas La Palabra Maravilla Significa Suceso O Cosa Extraordinaria Que Causa Admiración O sea Lo Que Dios Quería Hacer Con El Pueblo No Era Cualquier Cosa Era Algo Magnífico Era Algo Extraordinario Era Algo Que Iba Causar La Admiración En Otros Dios Hace En Nosotros Todos Los Días Cosas Maravillosas Pero Usted No Puede Olvidarse También Que Dios Puede Hacer A Través De Su Vida O En Su Vida Cosas Extraordinarias Usted Cree Que Dios Puede Hacer Con Usted Cosas Extraordinarias Ah Yo Pensé Que La mayoría Usted Cree Que Dios Puede Hacer Con Su Vida Cosas Extraordinarias Cosas Que Causen Admiración Cuanto Creemos Que Dios Quiere Hacer Con Nosotros Cosas Extraordinarias Cosas Que Causen Admiración Mire Una Maravilla Este Término Maravilla En La Biblia Se Relaciona Con Tres Cosas Maravilla Es Un Milagro Maravilla Es Una Señal Maravilla Es Un Prodigio Esta Palabra Maravilla En La Biblia Se Relaciona Con Milagro Señales Y Prodigios Vamos A Leer En Hechos Capítulo Cuatro Hechos Capítulo Cuatro Aleluya Verso Veintinueve Y Verso Treinta Vive Vive Cristo Para Siempre Dice En la Oración Que Hacen Los Disípulos Pidiéndole Al Señor Confianza Y Valor Y Ahora Señor Mira Sus Amenazas Y Concede A Tus Siervos Que Con Todo De Nuevo Con Todo Valor Con Todo Poder Sin Miedo Hablen Hablen Tu Palabra Mientras Estiendes Tu Mano Para Que Se Hagan Sanidades Y Oiga Aquí Viene La Palabra Maravilla Que Aquí Dice Señales Sanidades Señales Y Prodigios Mediante El Nombre De Tu Santo Hijo Jesús Verso Treinta Y Uno Cuando Hubieron Orado El Lugar En El Que Estaban Congregados Tembló Y Todos Fueron Llenos Del Espíritu Santo Y Hablaban Con Denuedo La Palabra De Dios Aleluya Cuanto Le Damos Gloria Al Señor Mire Que Ellos Estaban Pidiéndole Al Señor Que Los Ayudara En Medio De Las Amenazas En Medio Del Temor Del Miedo Que Que Había Por La Persecución Que Se Había Levantado Contra Ellos Pero Ellos Oran A Dios Y Le Dicen Al Señor Que Los Ayudara Que Les Diera Mire Que No Le Piden Que Les Quite La Persecución No Le Dicen Señor Quítenos El Problema Mire Que Me Están Persiguiendo Ayúdeme Para Que No Me Persigan Ayúdenos Señor Para Que Para Que No Nos Hagan Daño Para Que Esto Aquello No Ellos Le Dicen La 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 Preocupación Eso O La Persecución Pasa A Un Segundo Plano Al Fin Al Cabo Si Nos Van A Perseguir Eso No Nos Importa Señor Pero Pero Que Mientras Nos Están Persiguiendo Que Usted Extienda Su Mano Que Mientras Nos Están Persiguiendo Usted Obre Prodigios Usted Obre Maravillas Usted Obre Señales Que No Importa Cuanto Nos Persigan Que Usted No Del Valor No Del Coraje No De La Autoridad No De La Fuerza Para Seguir Predicando La Palabra Para Seguir Hablando Condenuedo Bendito Sea El Nombre Del Señor Entonces Mire Que Las Maravillas Nos Hablan De Un Gran Acto De Dios En Favor De Los Suyos Bendito Sea El Nombre Del Señor Una Maravilla También Es Un Descubrimiento De La Gloria De Dios Y La Comunicación De Su Gloria O Sea Definitivamente Una Maravilla Es Lo Que El Hombre No Puede Hacer Una Maravilla Es Solo Lo Que Dios Puede Hacer Y Es Lo Que Dios Le Dice A Josué Mañana Van a Haber Maravillas Porque Porque Ellos Estaban Pensando Y Cómo Cruzamos El Jordán Cómo Vamos Hacer Para Cruzar El Jordán Dios Mío Cómo Vamos Hacer Dios Le Dice A Josué No Se Preocupe No Se Preocupe Usted Solo Siga Al pie De La Letra Lo Que Le He Dicho Usted Lo Único Que Tiene Que Hacer Es Obedecer Y Me Imagino En La Cabecita De Josué O En Su Oración Señor Y El Jordán Y Además Está Crecido Y Se Ha Desbordado Dios Le Dijo Mañana Dígale Al Pueblo Que Mañana Lo Que Van A Ver Maravillas No Le Parece Maravilloso Que No Importa Hermano En Por Qué Situación Usted Y Yo Estemos Atravesando Que Bueno Que Le Podamos Creer A Dios Y Podamos Creer Que En Medio De La Situación Que Estamos Viviendo Dios Puede Hacer Maravillas Dios Puede Hacer Maravillas Ahora Cuando Iba Hacer Esas Maravillas Cuando Hace Dios Maravillas Dios Hizo Maravillas En El Pasado Dios Hace Maravillas Hoy Porque Él No Ha Cambiado Y Dios Hará Maravillas Mañana Porque Él No Ha Cambiado Cuanto Le Cuanto Creemos Que Dios Hace Maravillas Hoy Que Dios Hará Maravillas Mañana Amén Él No Ha Cambiado Él Es El Mismo De Ayer De Hoy Y Por Los Siglos Mire Lo Que Dice Lucas Capítulo 5 Verso 25 Y 26 Aleluya Lucas Capítulo 5 Gloria al Señor Verso 25 Y Verso 26 Alabanzas al Señor Dice Al Instante Hablando Del Paralítico Levantándose En presencia De Ellos Y Tomando El Lecho En Que Estaba Acostado Se Se Fue A Su Casa Como Se Fue Glorificando A Dios Y Que Dice El Verso 26 Y Todos Sobrecogidos De Asombro Aterrados Anonadados Glorificaban A Dios Y Llenos De Temor Decían Que Decían Mañana Miraremos Maravillas Pasado Mañana Miraremos Maravillas No Ellos Dicen Hoy Hemos Visto Maravillas Porque Nuestro Dios Es un Dios Que Hoy Puede Hacer Maravillas Amén Y En Algún Momento De Su Vida Usted Va A Decir Hoy He Visto Maravillas Hoy Dios Ha Hecho Maravillas En Medio De Mi Vida Pero Mire Josué Capítulo 3 Verso 5 Gloria Al Señor A Su Nombre Gloria Josué Capítulo 3 Verso 5 Y Josué Dijo Al Pueblo Santificados Porque Jehová Hará Cuando Mañana Que Haría Dios Al Día Siguiente Maravillas Amén Entonces El Dios Al cual Usted Y yo Le Servimos No Ha Cambiado El Dios Al cual Usted Y yo Le Servimos Puede Hacer Maravillas Hoy Y Puede Hacer Maravillas Mañana Dios Puede Hacer Maravillas Con Su Vida Hoy Y Puede Hacer Maravillas Con Su Vida Mañana Él No Ha Cambiado Él Es Hacedor De Maravillas Ahora Cuando Dios Hace Maravillas Las Alabanzas De Su Pueblo No Se Hace Esperar No Se Hace Esperar Volvamos A Lucas Capítulo 5 Aleluya Gloria Dios Lucas Capítulo 5 Santo Santo Señor Para Siempre A Su Nombre Gloria Mira el Verso 26 Que Leíamos Dice Y Todos No se Quedó Ninguno Todos Sobrecogidos De Asombro Por Lo Que Habían Visto Que Hacían Glorificaban A Dios Y Lleno De Temor Decían Hoy Hemos Visto Maravillas El Capítulo 7 De San Lucas El Verso 16 Dice Y Todos Cuando Resucitó El Hijo De La Viuda De Naín Y Todos Tuvieron Miedo Y Que Hacían Y Glorificaban A Dios Diciendo Un Gran Profeta Se Ha Levantado Entre Nosotros Y Dios Ha Visitado A Su Pueblo Aleluya Vamos A Dios Va A Colocar En Nosotros Va A Colocar En Sus Labios Un Motivo De Alabanza Una Razón Un Por Que Usted Va Adorar Usted Va A Alabar Usted Va A Llorar Usted Va A Brincar Usted Va A Saltar Usted Va A Danzar O sea Dios Va A Hacer Cosas Con Su Vida Que Cuando Dios Las Haga Usted Va A Caer Sobrecogido De Temor Y Va A Comenzar A Glorificar A Dios Dios Va A Colocar Un Cántico Nuevo En Sus Labios Va A Haber Una Expresión De Alabanza Al Darse Cuenta Que Dios Ha Hecho Maravillas En Su Vida A Su Nombre Sea La Gloria Que Bueno Es Dios Bendito Sea El Nombre Maravilloso Del Señor Mira Hermano Cuando Dios Haga Lo Que Va A Hacer Con Su Vida Cuando Dios Haga Las Maravillas Que Se Ha Propuesto Hacer Con Su Vida Alabado Sea El Señor No Solo Usted Va A Glorificar A Dios Otros Otros Se Van A Dar Cuenta De Lo Que Dios Está Haciendo Con Su Vida Otros Se Van A Dar Cuenta De Lo Que Dios Va Hacer Con Su Vida Otros Se Van A Cuenta Cómo Dios Va A Fluir También Van A Glorificar A Dios Por Lo Que Dios Está Haciendo A Través De Su Vida A Su Nombre Sea La Gloria Mire Mateo Capítulo Nueve Mateo Capítulo Nueve Verso Ocho Aleluya Capítulo Nueve Verso Ocho Dice Y la Gente Al Verlo O sea Al Ver El Milagro Que Había Si Dobrado En El Paralítico Se Maravilló Y Que Hicieron Y Glorificó A Dios Que Había Dado Tal Potestad A Los Hombres O sea Al Ver Lo Que Cristo Hizo La Gente Glorificaba A Dios La Gente Decía Gloria A Dios Y Decía Que Maravilloso Como Como Le Verso 24 Mire Mire Que Dice El Apóstol Pablo Y Glorificaban A Dios En Mi Ya Él Cuenta Su Testimonio Y Luego Él Dice Que Al Darse La Gente Cuenta De Lo Que Dios Había Hecho En Su Vida Y De Lo Que Dios Estaba Haciendo A Través De La Vida De Pablo Cuando La Gente Se Da Cuenta Que Después De Ser Un Perseguidor Un Blafemo Un Enemigo Del Evangelio Un Enemigo De Cristo Un Enemigo De Los Que Servían A Dios Ahora Era Un Amigo De Dios Era Amigo De Su Pueblo Ahora Predicaba La Palabra Y Estaba Dispuesto A Sufrir Por Predicar La Palabra Oye Entonces Dice Que La Gente Glorificaban A Dios A Través De La Vida De Pablo Porque Porque Dios Había Obrado Y Había Hecho Maravillas En Su Vida Entonces Dios Va Usar Su Vida Para Hacer Maravillas Y La Gente Le Va Dar Gloria A Dios Pero Cuando La Gente Vea Como Dios A Través De Su Vida O sea Usted Es El Canal A Través Del Cual Dios Va Obrar Cuando Dios Vea Que La Gente Vea Que Dios Está Obrando A Través De Sus Manos Cuando La Gente Vea Que Dios Está Obrando A Través De Su Boca Cuando La Gente Vea Que Dios Está Obrando A Través De Su Vida Hermano La Gente Va A Glorificar A Dios Y La Gente Va A Decir Gracias A Dios Por El Hermano Ricardo Gracias A Dios Por El Hermano Fernando Gracias A Dios Por El Hermano Gustavo Gracias A Dios Por La Hermana Fulana O sea La Gente Va A Glorificar A Dios Por Lo Que Dios Está Haciendo A Través De Su Vida O sea Usted Y yo Debemos Colocar Nuestra Vida En Las Manos De Dios Para Que Dios Haga Maravillas Para Que Dios Hobre Maravillas Para Que Dios Para Que Dios Se Glorifique A veces Nosotros Le Decimos Al Señor Señor Ayúdame Para Para Yo Hacer Cosas Por Tu Causa Y Úsame Yo Quiero Yo Quiero Hacer Cosas Yo Quiero Pero Que Bueno Es Decirle Al Señor Aquí Está Mi Vida Y Úsala O O Sea Yo Lo Único Que Soy Es Un Instrumento Y El Maestro Es El Que Sabe Cómo Va Utilizar Ese Instrumento Esa Herramienta Como El Maestro De Construcción Él Tiene Varias Herramientas Y Dependiendo La Necesidad Él Busca La Herramienta Que Necesita Porque Hay Momentos Cuando Necesita No Un Clavo Sino Una Lija No Un Martillo Sino Una Lija Y Dependiendo De La Necesidad Así Mismo Dice Bueno Necesito Un Destornillador De Pala De Estría Dependiendo Porque Podemos Ser Varios Destornilladores Pero Unos Son De Pala Y Otros Son De Estrías No Se Olvide Que Usted Yo Somos Herramientas De Dios Hay Hermanos Que Son Un Martillo Y Hay Momentos Que Dios Dice Necesito Este Martillo Hay Otros Que No Son Un Martillo Sino Una Porra Si 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 Da Risa Pero Así Es Si Porque Hay Hay Cosas Hay Concreto Que Hay Que Romper Y Con Un Martillo Cristian No Se Puede No El Martillito Ya Es Para Golpear Pero Algo Más Delicado Pero Cuando Digo No Quiero Causar Un Impacto En Esto Va a Traer Una Porra Pero Hay Cosas Que Ya No Requieren Ni De Martillo Ni De Golpes Ni De Porrazos Ni De Nada Sino De Una Lija Suavecita Calmadita Que A veces Ni Lija Sino De Esa Esponja Verde Lavar Los Platos Y Se Le Echa Y Suavecito Porque Se Requiere Es Eso A veces Dicen Lo que Necesito Es Un Cerrucho Y A Cerrucharse Dijo O Un Machete O Un Hacha Entonces Usted Y Yo Somos Sus Herramientas Y Él Nos Usa De Acuerdo A La Necesidad Y Como Él Nos Quiere Usar Entonces Si Dios Usa Mi Vida Usa Su Vida La Gente Va A Glorificar A Dios La Gente Le Va A Dar Gloria A Dios Y Mire Tan Maravilloso Que No Decían Gloria A Pablo Ni Decían Gloria A Jesús Cuando Sucedió Lo Del Leproso Que Hacía La Gente Decían Oye Gloria A Dios Por Jesús Gloria A Dios Por Pablo Así Que Que Bueno Que Nuestra Vida Sea Ese Instrumento A A Través De Cual Dios Reciba Toda La Gloria Porque Porque Dios Siempre Quiere Recibir La Gloria Porque La Gloria Solo Le Pertenece A Él Así Que Mañana Dios Hoy Va A Ser Maravilla Con Usted Mañana Va A Ser Maravilla Con Usted A Través De Su Vida Hermano Van A Suceder Cosas Maravillosas Pero Siempre La Gloria Y La Honra Le Pertenece A Dios Que Está Sentado En Su Trono No No Es Como Uno Analiza Y Cuando Jesús Hizo Su Entrada Triunfal A Jerusalén Usted Ve Que La Gente Tiraba Ramas Colocaba Sus Mantos Porque El Señor Iba Montado En Este Burrito Que Iba Entrando A Jerusalén Yo Me Imagino Como Se Sentiría El Burrito No Porque No Era Natural Que Al Paso De Un Burro Se Colocaran Ramas Y Se Colocaran Mantos Y Aplausos Y Vivas No Todo Lo Contrario Entonces Si El Burrito Estaba Estaba Desubicado Lo Primero Que Iba A Decir Vea Mi Primer Desfile Mi Primera Aparición En Público Porque Era un Pollino Y Vea Como Me Están Tratando No No En Las Ramas Y La Alfombra Y Todo No Era Por El Burrito Era Por El Que Iba Montado Sobre El Burrito El Era El Motivo De La Alabanza Alabado Sea El Señor Dios Siempre Va A Obrar Pero Acuérdese Que No Las Alabanzas El Reconocimiento No Va A Ser Por Su Causa Ni Por La Mía Va A Ser Porque Dios Está En Nosotros Y Como La Gente Ve A Dios En Su Vida Y En Mi Vida Entonces La Gente Da Gloria Da Honra Da Alabanzas Y Da Adoración Quiero Terminar Mire Que En Tercer Lugar Dios Quería Hacer Maravillas En Medio De Su Pueblo Pero Había Un Requisito Que Ellos Tenían Que Cumplir Y Josué Le Dice Al Pueblo Cual Era Ese Requisito Ahí En El Verso 5 Josué Dijo Al Pueblo Que Les Dijo Santificados El Requisito Para Dios Obrar Maravilla Era La Santificación La Palabra Santificación Habla De Separación Habla De 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 Dedicación Cuando Una Persona Se Consagra A Dios Es Una Persona Que Se Separa Para Dios Es Una Persona Que Es Dedicada Exclusivamente Para Dios Vive Para Dios Dios Es El Centro De Su Vida Todo Gira Alrededor De Él Alrededor De Su Gracia De Su Presencia Esa Persona Su Vida Es Dios Su Acostarse Dios Su Levantarse Es Dios Es La Persona Que Sabe Que Vive Porque Él Vive Es La Persona Que Está Clara Que Todo Lo Que Sucede A Su Alrededor Y En Su Vida Hermano Dios Está Ahí Dios Alabado Sea Su Nombre Ha Tomado El Control De Su Vida Entonces Ellos Debían Separarse De Toda Contaminación Y De Todo Pecado Si Querían Ver Maravillas Alabado Sea El Nombre Del Señor Debían Separarse De Toda Rebelión Y De Toda Incredulidad Si Querían Ver Maravillas Debían Apartarse De Toda Apostasía Y De Toda Desobediencia Si Querían Ver Maravillas Así Que Mire Que La Santificación Que Se Ordena Al Pueblo Alabado Sea El Señor Señala Un Principio Muy Importante Y Es Un Principio Que Se Aplica A La Persona A La Familia Que Se A La Iglesia ¿Cuál Es Ese Principio Dios Actuará Poderosamente En La Vida De Un Creyente En La Vida De Una Iglesia En La Vida De Un Pueblo Si Primero Hay Santificación Porque Es Lo Primero Que Se Les Pide Es Lo Primero Mire Que Le Dijo Su Él Le Dijo Al Pueblo Santificados Él No Le Dijo Mañana Van A Ver Maravillas Y luego Que La Vean Se Santifican No Le Dijo Santificados Porque Mañana Porque Jehová Hará Mañana Maravillas Entre Vosotros Entonces Quiero Quiero Ver Maravillas De Dios Dios Me Llama La Separación Dios Me Llama A Ser Diferente Dios Me Llama A Ser Distinto Dios Me Llama A No Correr Por Donde Corren Todos Dios Me Llama A No Actuar Como Actúan Todos Dios Me Llama A No Proceder Como Proceden Todos Usted Quiere Marcar Diferencia Hermano Consagre Su Vida Dios Sepárese Para Dios Dedíquese Para Dios Haga La Voluntad De Dios Y Se Va A Dar Cuenta Como Dios Va A Obrar Leemos Dos Textos Y Terminamos Primera Carta Del Apóstol Pablo A Timoteo Capítulo Dos Verso Veintiuno A su Nombre Sea La Gloria Primera Timoteo Dos Veintiuno A ver A ver Si Segunda Dos Veintiuno Disculpe Hermano Que Las hojitas De mi Biblia Riega Uno Para Despegarlas Dos Veintiuno Dice Así Que Si Alguno Se Limpia De Estas Cosas O Sea Si Alguno Se Separa Si Alguno Se Consagra Para Dios Dice Será Instrumento Para Honra Santificado Útil Al Señor Y Dispuesto Para Toda Buena Obra Y Por eso Pablo Le dice A Timoteo Huye Huye De Las Pasiones Juveniles Huye De Aquello Que No Le Permite A Las Personas Consagrarse Rendirse Alabado Sea El Nombre Del Señor Entonces Él Lo Llama Eso Lo Llama A Santificarse Cuando Uno Se Consagra Para Dios Hermano Uno Se Convierte En Un Instrumento Útil Y Lo Terrible Es Que Hay Hay Herramientas Que Sirven Para Uno Dos O Algunos Usos Esta Herramienta Cuando Se Consagra Y Se Colocan Las Manos De Dios Es Una Herramienta Que Sirve Para Todo Uso Instrumento Útil Dice Para Toda Buena Obra Y Según La Segunda Carta A Los Corintios Capítulo Siete El Verso Uno Así Que Amados Puesto Que Tenemos Tales Promesas Relacionándola Con Nuestro Tema De Hoy Cuál Es Promesa Que Dios Quiere Hacer Maravillas Cuál Es El Requisito Limpiémonos De Toda Contaminación De Carne Y De Espíritu Perfeccionando La Santidad En El Temor A Dios Si Hay Santificación Dios Va A Cumplir Sus Promesas Dios Va Hacer Maravillas Dios Va Trabajar Con Mi Vida Y Va Trabajar Con Su Vida Hermano Todo Depende De La Disposición Que Haya En Nosotros Para Consagrar Nuestra Vida A Dios Si Nosotros Nos Dedicamos Para Dios Hacemos Su Voluntad Vamos 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 a A Dios Obrar Maravillas En Nuestra Vida En Nuestra Casa En Nuestra Familia Y Vamos A Ver A Dios Hacer Maravillas En La Iglesia Vamos A Estar De Pie Por Favor Él Es Hacedor De Maravillas Padre Gracias Oh Mi Alma Laba Tu Nombre Señor Gracias Tú Eres Hacedor De Maravillas Eres Obrador De Portento De Milagro De Prodigios Nosotros Esperamos En Tus Maravillas Esperamos Señor Que Tú Te Glorifiques Y Obres Padre Celestial De Manera Especial A Ti Siempre Siempre Daremos La Gloria Si Algo Anhelamos Señor Es Ser Útiles Es Que Puedas Contar Con Nos Otros Es Que Puedas Contar Con Mi Vida Con Mi Casa Es Que Puedas Contar Con Esta Congregación Que Puedas Contar Con Cada Hogar Con Cada Familia Aquí Representada Señor Ayúdanos A A A A Para Que Tu Obres Maravillas Prodigios En Medio Nuestro Para Que Te Glorifiques En Nuestra Vida Señor Oh Mi Alma Te Alaba Dios Es Hacedor De Maravillas Tú Eres Obrador De Milagros Eres Obrador De Prodigios De Portentos A Ti Te Damos Siempre La Gloria Señor Aleluya Maravilloso